Hola, buenos días a todos y a todas. Ante todo, presentarme. Soy Eli, técnica comercial de Dulcámara Bambú. Y hoy me gustaría hablaros de lo que es una auténtica cosmética verde. Ya que desafortunadamente, hoy en día en el mercado podemos encontrar muchísimos productos que están certificados como ecológicos o biológicos, normalmente por sellos privados, que permiten que se usen ingredientes que no son del todo deseables ni para nuestra piel, ni para nuestra salud, ni para el medio ambiente. Por lo tanto, desde Dulcámara Bambú nos parecía importante hablar de este concepto de cosmética verde que define una cosmética que ante todo tiene coherencia en sus formulaciones y que mantiene una armoniosa relación entre la naturaleza y nuestro organismo. Estos pilares de los que voy a hablar son los que sostienen este tipo de cosmética y son, por ejemplo, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad nos habla de productos que contienen ingredientes que son 100% naturales y que no han sido modificados. Esto permite a la piel absorber en su totalidad estos ingredientes ya que resuenan con los productos, los reconocen como propios y permite llegar a las capas profundas que es donde realmente nosotros queremos hacer el trabajo y más importante. El que sean biodisponibles nos habla de que, por supuesto, van a ser comestibles, que es uno de nuestros grandes lemas. Te pondrías en la piel algo que no te puedes comer, sabiendo incluso que hay ingredientes que interfieren de una forma agresiva con nuestro sistema hormonal a nivel bioquímico. Otra de las pilares importantes dentro de la cosmética verde sería que el 100% de los principios que hay en el envase son activos. Eso quiere decir que todo tiene una función fisiológica, que no hay ningún ingrediente de relleno para que la textura sea mejor o para que tenga un mejor olor. Eso habla también de la concentración en nutrientes que tiene. Al ser un producto 100% activo, nosotros podemos hablar de productos serum porque tienen muchísimas funciones y hacen que los productos sean realmente muy ricos, muy eficaces y que nos permitan trabajar con pequeñas dosis para conseguir grandes resultados. Otro de los pilares importantes es que sean adaptogénicos. Este concepto de adaptogénesis nos habla mucho siempre Maggie, la creadora de nuestra línea, que nos dice que no hay nadie que pueda hacer nada mejor que la naturaleza. Y bajo esas leyes naturales es bajo las que Aurum Cosmetic formula. Lo que queremos es, a través de la observación de la naturaleza, trasladar a nuestra piel la forma en la que una planta, por ejemplo, se está protegiendo de los rayos solares. En nuestro caso, por ejemplo, el bambú, que es una planta fuerte, resistente, flexible, que se adapta a los cambios climáticos, que son todo propiedades que queremos trasladar a nuestra piel. Otro de los pilares muy importantes es que no tengan ningún tipo de derivados de síntesis, conservantes de síntesis, grasas hidrogenadas o trans o la química verde. La química verde es un tipo de proceso que se aplica en materias de origen natural, orgánico e incluso puede ser ecológico, por eso se permite dentro de los sellos ecológicos, pero son materias que han sido transformadas. Y al transformarse en una materia natural siempre se pierden las propiedades, siempre se pierden nutrientes y a veces se transforman en subproductos que pueden perjudicar a nivel celular y provocar incluso envejecimiento o no permitir que las pieles respiren y provoquen el acúmulo de toxinas. Entonces son ingredientes que sí que están permitidos porque su origen es natural, pero han sido transformados. A mí siempre me gusta poner como ejemplo el aceite de lino, un aceite que es súper nutritivo, que es muy rico en omega 3 y que en una ensalada en crudo es fantástico, pero si un día decido utilizar ese lino para cocinar y lo pongo en una sartén, ese lino es súper tóxico. Entonces es importante que trabajemos con materias primas que no hayan sido transformadas. Esto da paso al siguiente pilar, que sería que sean productos de primera transformación y RO. Ese sello RO nuevo es el que certifica que son productos que no han modificado esas materias primas y que nunca se han elevado más de 37 grados centígrados para no perder esas propiedades, cuando en el mundo de la cosmética convencional y natural muchas veces se elevan a más de 60 grados para unificar todos los ingredientes y eso hace que muchas de las grasas se hidrogenen, bueno, muchísimos trastornos. Otro de los temas importantes sería la sostenibilidad. Una cosmética verde ha de ser sostenible. Sostenible quiere decir que trabaje una vez más con este tipo de materias que provienen de agriculturas ecológicas y muchas de nuestras materias primas provienen incluso de agriculturas biodinámicas. Son agriculturas que más que desgastar el terreno lo que hacen es nutrirlo. Trabajan sin ningún tipo de componente químico, nada que pueda perjudicar al medio ambiente. Para mí algo muy importante que ofrece Dulcamara, que ofrece Aurum Cosmética al mercado, es un producto que es ético y es sostenible, que no trabaja con ningún tipo de materia que provenga de ningún medio ambiente que haya sido explotado y tampoco, por supuesto, de ningún tipo de explotación humana ni animal. El siguiente punto que define este tipo de cosmética también va por ahí, es el sello vegano. Un sello vegano asegura que no trabajas con ningún ingrediente que provenga de los animales. Nosotros nunca hemos trabajado ni con ceras de abeja ni con lanolinas. No solo porque no queremos meternos en el mercado animal, sino porque ese tipo de ingredientes tampoco ayudan a que la piel respire y tampoco nos aporta ningún tipo de nutrición. Y eso es algo que dentro de nuestros conceptos de 100% activo y que respete totalmente el manto hidrolipídico, pues tampoco ha casado nunca. Hay muchas formas para poder generar una buena emulsión sin utilizar este tipo de bases. Y algo muy importante también, y con esto ya acabo de definir lo que sería una auténtica cosmética verde, es la fiabilidad. Trabajar con laboratorios que no son simplemente mezcladores de tinturas, oleomacerados, aceites esenciales. Nuestro laboratorio elabora en el propio laboratorio todos estos elementos, todos los oleomacerados y todas las tinturas, para mantener un control estricto de la calidad del producto final que se va a ofrecer a la hora de elaborar nuestros productos. Y esto es una fiabilidad que realmente cuesta de encontrar dentro del mundo de los laboratorios. Y bueno, espero que os haya interesado, que os haya gustado y nos podamos ver en siguientes vídeos. Que tengáis un feliz día a todos.